Hola, ¿cómo están? Nos encontramos en San Francisco, en Tepojaco. Estamos en un terreno que tiene 6 metros de frente con 20 de fondo. En este espacio tenemos mucho potencial para empezar a construir su vivienda como es alrededor de las demás casas. También recuerden que en Ipanaví tenemos una nueva modalidad donde pueden comprar su terreno ya con su crédito. Cualquier duda que tengan, escríbanos y con gusto los apoyamos. Gracias por ver el video.